Es la palabra de hoy, Asunción, un concepto con varios usos. Así que, escuchad, y sabremos más. O simplemente, recordaremos. Definición de Asunción, de la web definición.de Asunción, como dije en la introducción, es un concepto con varios usos. El término, que procede del vocablo latino asumptio, puede hacer referencia al acto y resultado de asumir, aceptar una responsabilidad, comenzar a ejercer una función o un cargo. Por ejemplo, la asunción del presidente electo se desarrollará el 14 de marzo. O este otro, a tres meses de la asunción, la imagen del gobernador cayó cinco puntos. Y uno más, más de un centenar de agentes policiales garantizarán la seguridad en la asunción de los legisladores. La asunción también puede aludir a la acción de ascender, subir o escalar, sobre todo simbólicamente, o, en el ámbito de la religión católica, a la elevación de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. La tradición católica indica que esta asunción, considerada como un dogma de fe, una verdad que no deben cuestionar los leyentes, se produjo cuando la Virgen María murió y ascendió al cielo. Esta festividad, que no debe confundirse con la ascensión de Jesús, se celebra cada 15 de agosto. Debemos remitirnos a la liturgia oriental, para encontrar la referencia más antigua a la asunción de la Virgen. Ya en el siglo IV tenía lugar la celebración de una fiesta denominada el Recuerdo de María. Su tema central era la entrada de la Madre de Jesucristo en el cielo, lo cual se creía que había ocurrido por medio de dicha elevación en cuerpo y alma. Dos años más tarde, esta fiesta comenzó a ser conocida por el nombre de Dormición de María, ya que también se centró en la muerte y la resurrección de la Virgen, pero no fue hasta el siglo VII que se le asignó el nombre Asunción, el cual ha perdurado hasta nuestros tiempos. A partir de los siglos IV y V apareció una serie de relatos apófricos acerca de la Asunción de la Virgen. El libro de San Juan Evangelista fue el que gozó de la mayor difusión, y se cree que se encuentra entre los de mayor antigüedad. Algunos oradores de Oriente, entre los que se encuentran Juan de Damasco, Juan de Tesalónica, San Germán de Constantinopla y San Andrés de Creta, basaron muchos de sus escritos y homilías en los numerosos escritos apócrifos. La doctrina de la Asunción tardó varios siglos en llegar a Occidente, en gran parte por los factores lingüísticos y políticos que separaban a las distintas naciones. Las relaciones no eran precisamente favorables y aún no había muchos expertos en el idioma griego. Por estas razones, recién en el siglo XII apareció el tratado Ad Interrogate, cuya autoría se atribuyó a San Agustín, en el cual se tomaba como cierta la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma, algo que también apoyaron importantes teólogos como ser santo Tomás de Aquino. En el siglo XVI, San Pío V reformó el Breviario, un libro de catolicismo en el cual se recogen las obligaciones del clero para cada momento del año, y decidió eliminar las citas que se oponían a la teoría de la Asunción, reemplazándolas por escritos que la defendiera. Asunción, por otra parte, es la capital de Paraguay. La ciudad cuenta con más de medio millón de habitantes, siendo la localidad más poblada de este país sudamericano. La Bahía, el Palacio de los López, el Panteón Nacional de los Héroes, la Catedral y la Manzana de la Ribera, están entre los principales atractivos turísticos de Asunción. Cabe destacar por último que Asunción es un nombre femenino que se utiliza en España y en varios países latinoamericanos. Asunción Balaguer, por citar una personalidad que lleva este nombre propio, es una actriz española nacida en 1925 en Manresa, que trabajó en cine, teatro y televisión, y se casó con Paco Raval. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? ¡Gracias! 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 Gracias.